Ahora conocemos el resumen de informaciones del mundo del arte y el espectáculo de la mano de nuestra compañera y Pony Núñez. Buenas noches. Muy buenas noches. J. Willer enamoró a la República Dominicana con dos noches inolvidables, mientras que L.R. Ley del Rap realizó su concierto sin rencores, pero con memoria. El artista puertorriqueño J. Willer volvió a demostrar su habilidad musical con dos conciertos inolvidables y llenos de energía en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ambas noches fueron testigo de una multitud entusiasta que abarrotó el recinto, confirmando una vez más el gran cariño y admiración que Willer despierta entre sus fans dominicanos. Con una presentación que combinó la perfección del trap y profundas emociones, Willer interpretó una selección de sus más grandes éxitos. Además, los conciertos contaron con la presencia de invitados especiales como el dominicano Chris Lebron y el venezolano Nore. De su lado, el talento y carisma de L.R. Ley del Rap se hicieron sentir una vez más en el escenario 360 de la Plaza Comercial Galería 360, donde la artista celebró con gran éxito su tercer concierto sin rencores, pero con memoria. El rapero dominicano, conocido por sus letras profundas y su estilo único, deleitó a sus seguidores durante horas con un repertorio que abarcó sus grandes éxitos y nuevas composiciones. La noche fue más especial con la participación de colegas del género como Énfasis y Nino Freestyle, quienes se unieron a L.R. en escenario, creando momentos inolvidables. Los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela han captado la atención de la comunidad internacional, generando reacciones de solidaridad y apoyo de numerosos artistas venezolanos, tanto dentro como fuera del país. A través de plataformas digitales, figuras destacadas como Franco De Vita, Jessica Pereira, Bárbara Plaza y Beba Rojas, han expresado su preocupación y apoyo hacia sus compatriotas, subrayando la difícil situación política y social que atraviesa la nación. Otros artistas como Carlos Vives, Morat y Fanny Lu también se han unido a esta ola de solidaridad, mostrando su respaldo a los venezolanos en estos momentos críticos. La agrupación Aventura volvió a ser el centro de atención tras un reciente y memorable concierto que ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. El evento se destacó por un momento particularmente conmovedor, protagonizado por su líder, Romeo Santos. Durante la presentación, Santos sorprendió al público al subir a un bebé al escenario, creando una escena que rápidamente se volvió viral. Este gesto lleno de ternura y espontaneidad ha sido ampliamente compartido y comentado por los fans. Pero por supuesto tenían que salir los comentarios negativos hacia esta publicación. Hasta aquí las informaciones de Entretenimiento, que tengan feliz resto de la noche. Gracias Ivonne y gracias a ti que estás en sintonía con nosotros. Buenas noches.